qué tal vintagueros aquí les traigo ahora un nuevo vídeo más para mi canal y vamos a continuar con la sección de cómo armar en este caso en esta ocasión mejor dicho va a ser de la figura de poseidón japonés bien vamos a quitarle el protector de plástico a ver un ratito voy a bajar esto listo ahí se me va a caer bueno se me cayó mejor dicho una muslera pero bueno es normal no porque es porque no está digamos acostado el tecno porno está así un poco inclinado mejor dejamos así bien vamos a comenzar armando a bueno colocar piezas mejor dicho a julián no que hasta el personaje y vamos a comenzar primero con los cubre pies bueno acá tiene bastantes piezas a ver voy a sacar poco a poco todos son las columnas que más tenemos acá bueno las esfinges la otra esfinge bueno acá está el cubre pie listo entonces colocamos ahí el otro está por acá listo a ver ahí está bien a ver creo que está al revés este va para acá y este va para allá listo entro bien y acá también ahí está bien ya coloque los cubre pies ahora vamos con lo que viene a ser las perneras pero primero voy a colocar las musleras vale de esta manera aunque acá está un poco flojo de mi figura pero bueno es lo que hay este posidón yo lo compré hace uff no me acuerdo ocho años creo fue uno de los primeros esto lo compré bueno por encargo a un amigo que usaba bueno que usa paypal le dije que lo compré porque este posidón estaba en eeuu creo entonces ahí fue que lo obtuve era casi novato mejor dicho en esa época no con este con las figuras de esta línea bien colocamos la falda ahora y hasta las perneras no y bueno en ese tiempo no me fijaba mucho yo en los estados y bueno lo compraba así como venía no es por eso también que a veces me tocaba en grapas no era porque yo quisiera no sino que así venía de casualidad y bueno y tocaba no algunas piezas en grapas colocamos esta parte cita en la falda que de plástico como han visto lo enganchado bien te voy a acercar un poco a la cámara ahí listo bien ya tenemos la mitad casi de de las bueno de la escama de poseidón sobre julian ahí está lo bueno que la pintura que le colocaron al metal perdura no con los años no no pierde ese tono anaranjado no es como lo dorado no que si se pierde fácilmente la pintura o como el pegaso b2 y así no claro que acá tiene acá tiene sus pequeños digamos desgastes pero bueno no es tan exagerado como puede ser en las piezas de los santos de oro de pegaso b2 y así bien entonces continuamos con armando bueno colocando piezas en poseidón en julian mejor dicho bien tenemos acá el torso parte delante parte de atrás juntamos ahí y estos se unen con las hombreras que son de plástico listo entonces ponemos ahí el otro para acá he visto que hay dudas en cuanto a las piezas japonesas me preguntan si abajo tiene iniciales todo eso no estuve pensando hacer un video de los dorados primero para que bueno yo ver cada pieza de cada uno de ellos y decirles si en todas tiene o solamente en algunas no por ejemplo aries las piezas de metal todos tienen ar plástico solo algunas así por ejemplo y así ir avanzando por signo no el video pensaba hacerlo dos partes no 66 para que sea como una guía no porque me acuerdo que en leo las musleras por ejemplo no tienen la l pero lo demás sí y bueno como será con los otros no no me fijado entonces sería bueno fijarme otra vez y hacerlo en un vídeo no para que quede ya grabado y ahí esté a disposición de que quiera verlo porque por lo que he visto está cambiando piezas algunos vendedores bueno tal vez porque no saben o porque bueno ya saben no puede ser por otra cosa pero la cosa es que el que compre sepa no y no le den otra pieza no al otra de otra versión o red de repente no pero bueno cosas que pasan no por eso he pensado hacer ese vídeo no me colocamos los brazos ahí y los cubre bíceps ahí está bien ya casi terminamos con julián puesto con la escama de posidón le falta su este bueno collarín no que va acá tiene que entrar ahí pero bueno ya me equivocado acá primero tenía que colocarle el collarín y luego las sombreras eso me pasa por estar hablando de otra cosa porque cuando está concentrado bueno este quería contarles solamente no sobre eso ¿no? sobre cómo obtuve a este julián y bueno sobre la idea que tengo ¿no? de los este.. de las piezas de los dorados ¿no? Las iniciales para que sepan Cuál trae y cuál no, ¿no? O qué piezas trae y qué piezas no Bien, colocamos primero el collarín Y luego las somberas, ¿no? De esta manera, ya queda bien, ¿no? Ahí está, a ver Ahí y ahí, listo Ahí está Acá se me cayó una pernera Como dije, están un poquito flojos Estas piezas de mi posidón De repente lo mejore Pero bueno, yo lo veo aceptable Mi posidón, la verdad, solamente Lo único que está flojo son esas piezas Pero bueno Posidón también le he visto un poco Alto y la verdad, bueno Será porque Fue el personaje más que todo, ¿no? Porque es un dios, es el único dios Que, dios canónico Que está en esta línea ¿No? Colocamos el, bueno Máscara de Posidón Y ahí queda, ¿no? Listo Es el único dios Canónico de, de esta línea No salió Aedes tampoco Ni, bueno, Atena con su, con su armadura Eh, a ver, sacamos el, el, el tridente Y bueno He visto Posidón También un poco caros ¿No? En cuanto a japonés Me refiero, ojo Japonés Entonces, bueno Para mí es Un poco exagerado Para otros de repente no Pero ya cada quien ve lo que Lo que va a comprar, ¿no? Pero para mí a veces Se me hace un poco exagerado Los precios que Que veo por Posidón Bien, entonces Ahora colocamos el tridente Bien, acá continuamos Bueno, tuve que hacer una pausa Porque me llamaron Voy a colocar el tridente A veces hago cortes así Porque me equivoco también Pero bueno Vamos a continuar con el video Colocamos el tridente De esta manera Para que quede ahí Bien chévere A ver, bien chévere La pose de La pose de De Don Pose La pose de Don Poseidón Bueno, a ver Giramos un poquito Su brazo Así Y ahí más o menos ¿No? Ahí quedó Listo Ahí está Ya Con su escama Colocada sobre Julián Al dios canónico Al único dios canónico Que salió en esta línea Poseidón Bien, hacemos Acercamiento de cámara Ahí está Para verlo mejor Listo Muy bonito Recordemos que Poseidón ochentero Aparte del japonés También está el francés Y los Bueno Los europeos ¿No? Francés Italia Y este España Listo Ahí está No tiene mucha Digamos Este Movilidad Por lo que veo Bueno, acá en el brazo Podemos levantar hasta ahí Nada más La cintura si gira ¿No? Ahí tiene Libertad Para hacer eso Bueno, acá el La ingle No se puede levantar Por la falda Bueno, las rodillas Si se pueden doblar Con cuidado Y bueno Y también el pie ¿No? Ahí está Es más Para posarlo así No más Estático No con el tridente A Poseidón Venga Ahí está Muy bonito Y ahora Vamos a colocar Las piezas Sobre El obje Que es casi lo mismo Yo creo que Uno de los más fáciles De armar De colocar piezas Es Poseidón De toda la línea No sé ¿Qué opinan ustedes? Es sencillo O sea No hay muchas Piezas tampoco Y ahí queda bonito ¿No? Esta figura Vintage De la línea Centroxer Entonces ahora sí Vamos a colocar Las piezas Y vamos a armar Poco a poco El obje Vamos a continuar Ahora con el armado Del obje Acá tenemos la base El cuerpo ¿Ven? Bueno Sus pies Sus botas Sus zapatos Vamos a colocarlo Acá Al cuerpo A ver Este Si Creo que si Y este Tiene que entrar acá ¿No? A ver Listo Ahora sí Bien Esto Va a ir en esos orificios ¿No? Para que esté ahí De pie El obje De Poseidón ¿No? Bien Entonces vamos a ir Armando poco a poco Pero vamos a quitarlo Después ya lo Lo colocamos A ver Listo Vamos a ir colocando las piezas Repito Es casi parecido A como colocas En Julián Bien Empezando por las perneras A ver Musleras Mejor era primero Pero bueno Vamos a comenzar Mejor primero Con las musleras Para que no roce mucho Ahí Bien Musleras Perneras Otra vez muslera Y otra pernera Listo Ahora la falda También se coloca De igual manera Como lo colocabas En Julián ¿Vale? Ahí está El cuerpo El torso Mejor dicho También Me olvidé colocarles El manual Atrás Acá está El manual Japones Listo Bien Ahora colocamos El 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 collar El collarín ¿No? Y va de esta manera A ver Vamos a Colocarlo así Listo Ahí está Bien Ahora Las sombreras No van acá Sino van Hacia arriba En estos orificios Que están en cada brazo Pero primero Hay que colocar El cubre bíceps Adentro ¿Vale? Entonces acá hay uno Colocamos ahí El otro Está por acá ¿Dónde está? Listo acá Y hay que colocarlo Acá en el hombro Bien A ver Acercamos un poquito La cámara Ahí está Listo Ahí están los dos A ver Ah no, no Debo colocarlo acá En el hombro Para que quede espacio ¿No? Para que acá Se coloque la hombrera Bien Los cubre bíceps Se ponen acá Digamos En los hombros Del esqueleto Bien Entonces Ahora sí Continuamos acá Con las sombreras Que se colocan ahí En ese orificio De esta manera Ahí está Uno Y el otro Por acá Dos Listo Los brazos En la misma posición Como si fuera en Julián Ahí está El obje de Poseidón Es De los dioses Es el más simple ¿No? No hay muchos ornamentos Como con Atena O con Hades Esto también va acá En la falda Igual como Iban Julián Me voy a colocar A ver Colocamos de arriba Hacia abajo Listo Ahí está Y bien Falta ya colocarle Solamente su máscara Ahí está Y bien Ya terminamos De colocar Lo que es el cuerpo ¿No? En el En el cuerpo Repito Valga la redundancia De Poseidón ¿No? Para formar ahí Al obje Que está representado Por el dios Poseidón Ahora sí colocamos Este Todo el cuerpo Del obje de acá En la base Listo Para que quede ahí Bien fijo ¿No? Ahora Hay que armar Estas pardecitas Que son las columnas Y las esfinges Ahí está En este espacio Y acá van las esfinges Ahí está Muy bonitos Adornos Ornamentos Que tiene este obje Acá Bueno En su base Y las columnas Van de cabeza No así No hacía Sino así Por lo que estoy viendo Ahí el dibujo El manual Bien Entonces Colocamos ahí Listo Ahí está Y bueno El tridente Va en esta mano En la mano derecha Y lo colocamos ahí También en la columna Para que Para que encaje Listo Entonces Ahí está El obje de Poseidon Sencillo Pero muy bonito Ya que El detalle Que le colocaron De esta pequeña base Hace que resalte Más Ahí está A ver Acercamos la cámara Para verlo mejor Listo Ahí está Prácticamente Es casi igual Todo el El porcentaje De las piezas Tal como Viva en Julián Va en el obje Excepto Los hombros Las sombras Y los cubrimíceps Listo Entonces Ahí está Muy bonito El obje de Poseidon Simple Pero muy Muy simpático Y muy curioso Y lo que también Le resaltan Repito Son en la base Las escaleritas Y ahí los adornos Ahí está Listo Bien Fue un gran detalle Por Bandai Colocarle a lo Y esa base Para que resalte Al momento De que lo armes Bien Acá está el manual Japonés Repito Ya vimos Y bueno Ahora sí Doy por finalizado Este video De cómo armar De Poseidon Japonés 88 Ya saben Si les gustó Me apoyan Con pulgar arriba Para continuar Con videos De este estilo Y seguir Con más Cómo armar De las otras figuras Que faltan Bien Si eres nuevo Te invito A que te suscribas Si es gratis Para que veas Más contenido vintage También tengo Redes sociales Facebook e Instagram Y espero que me sigan También tengo Blog de fotos Para que vean Imágenes de mis figuras También tengo Una cuenta de Paypal Si deseas apoyarme Listo Un armado sencillo Como has visto No hay muchas Muchas piezas Ni cositas ahí Extra Para colocar Pero a pesar De que es sencillo El obje Si se ve muy bonito Como ya Están viendo acá En el video ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Les gusta el Poseidón? ¿O no les gusta? ¿Les parece muy simple Su armado? ¿O creen que le faltó Un poco más A la escama de Poseidón Para que se vea Como lo que es? ¿No? Es un dios ¿No? Les faltó un poco más De repente Pero bueno Ahí está Así se hizo En esos años ¿No? Pues el año Bueno así se hizo En el manga ¿No? Primero ¿No? Las camas de Poseidón Simple Curumán No le colocó Muchas cosas Como posteriormente Lo hizo con Athena Y con Ares ¿No? A las camas de Poseidón Lo hizo más sencillo ¿Ven? Ahí está ¿Y qué Poseidón Tienes tú? ¿El japonés O algún europeo ¿No? ¿Francés Italiano O español Ahí me cuentas Abajo en los comentarios Listo Entonces ahora sí Yo me despido Con Julián Y con las camas De Poseidón Soy Carawil Y hasta la próxima